Y vamos ahora hasta el Congreso de la República. Igor Malka nos trae información en vivo y en directo. Igor, adelante. Así es, Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, porque este enlace es para... han salido ya los congresistas, bueno, la mayoría de congresistas integrantes de la llamada megacomisión ha terminado la sesión y al parecer no se ha terminado de debatir todavía el informe sobre el enriquecimiento ilícito. Congresista Carlos Tugino, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, hemos estado avanzando todo lo que hemos podido, pero hay aspectos técnicos que todavía faltan concluir y eso es lo que nos hace que ahora se haya citado para el día miércoles, para ese día definitivamente concluir todos los trabajos de la megacomisión. ¿No solo es Alan García el único investigado? ¿Y otros funcionarios? ¿Ya se ha determinado algo sobre el expresidente? Mira, son 25 personas, entonces más o menos, y en eso es lo que está la demora. Y bueno, no solamente es el expresidente Alan García, y eso es lo que hemos venido diciendo, inclusive ahora cuando se ha presentado esta medida de amparo, esta medida de amparo solamente está cubriendo a Alan García, no a otras personas. Muy bien, congresista, quería abordar otro tema con usted. ¿Qué le parece precisamente la propuesta del expresidente aprista respecto a embanderar el 27 de enero las fachadas de nuestras casas? Sí, yo creo que es una propuesta ingeniosa, yo creo que hay que verla bien en detalle. Lo que sí es importante es que no debemos incentivar un patriotismo exagerado que lleve a otro tipo de aprovechamiento por personas que piensan que acá estamos frente a un tribunal de justicia y que puede haber otro tipo de soluciones que no sean las soluciones que nos lleven a una paz permanente entre las dos naciones. ¿Pero no es precisamente triunfalista y populista plantear esto? Sí, mira, por eso, que hay que verlo en detalle, porque no podemos abonar el camino de personas que tienen otro tipo de mentalidad y que nosotros debemos esperar este fallo con mucha serenidad, con mucha calma y sobre todo pensando en que somos dos naciones que tenemos mucho por ganar cumpliendo con el fallo y mucho por perder si alguno no lo cumple. Y de hecho en Chile, le cuento, ya en Chile hay reacciones sobre esto. El diputado chileno Jorge Tarut ha dicho o ha dejado entrever que nosotros ya conoceríamos el fallo porque si somos tan triunfalistas en Banderar pues ya es porque ya se ha filtrado algo. No, bueno, eso ya lo conocemos al diputado Jorge Tarut y él da declaraciones siempre muy antiperuanas y la verdad que no concuerdo con su forma de pensar. ¿Vale la pena responder? Mira, sí, decirle que hoy lo que tenemos que hacer los políticos peruanos y chilenos es llamar a la calma a nuestras poblaciones, llamar a esperar el fallo con mucha responsabilidad y con mucha prudencia y sobre todo incentivar el cumplimiento de lo que va a decir el tribunal de Laia. Muchas gracias, cogresista. Carlos Tumino, Alicia, ahí has tenido uno de los integrantes de la llamada mega comisión, ya nos ha informado respecto a... Ha terminado la sesión, pero no se ha terminado de debatir este informe sobre enriquecimiento ilícito y bueno, también sus declaraciones respecto a lo que ha ocurrido en Chile y a la propuesta de Alan García, Alicia. Bien, Igor, muchas gracias por la información y gracias por los detalles desde el Congreso de la República. 11 y 52 de la mañana.